Y paso las noches bien frías Activo con mi glopeta cualquier lío Yo resuelvo que nadie se meta ya Que ando bien volado y un tiro se puede zapar Somos de la tierra de Pablito Aquí nadie tiene miedo, todos estamos benditos Tantas puertas coronadas que he visto desde chiquito Cuantos muertos en el barrio que nadie más visitó Perdóname madre por esta vida Y si te preguntan tú no sabes na' Quiero ser millonario y no me voy a dejar Los kilos ya salieron como sea y que coronar Perdóname madre por esta vida Y si te preguntan tú no sabes na' Quiero ser millonario y no me voy a dejar Los kilos ya salieron como sea y que coronar Whisky rosado y puta, la vida se disfruta Aquí no hablamos, se escuta De la cocina pa' la ruta Y seguimos gastando billetes azules Y nada me va a parar El cuello endiamantado Los carros todos son blindados Los verdes están encaletados Ahora sí que estoy volado Y seguimos gastando billetes azules Y nada me va a parar Somos de la tierra de Pablito Aquí nadie tiene miedo Todos estamos benditos Tantas puertas coronadas que he visto desde chiquito Cuantos muertos en el barrio que nadie más visitó Perdóname madre por esta vida Y si te preguntan tú no sabes na' Quiero ser millonario y no me voy a dejar Los kilos ya salieron como sea y que coronar Perdóname madre por esta vida Y si te preguntan tú no sabes na' Quiero ser millonario y no me voy a dejar Los kilos ya salieron como sea y que coronar O la suelta lo mata o piro Mátala, mátala, córtale el cuello ¿Usted cree que me importa esta piroa? La conocí anoche Mátala cabrón, mátala, ¿qué esperas? ¿Creen que me van a achacar? Suéltalo y lo dejo vivir Igual me vas a matar Look bro, I ain't gotta kill you Cojamos la suave Mire, tome Take this, let her go and you can live Who sent you? Antonio, fue Antonio Antonio sent you Sí, 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 fue él, fue él Ok, cool Tengo una baby que nadie la soporta A ella le gustan los chulleros y la corta Cabrón, tú no tienes, contigo no quieres A ella le gustan los billetes de sienes Me ve los diamantes en el cuello Juguetes nuevos Botella y hookah Culos y perreo, yeah Más no tienes, contigo no mucho Delicopio Juguetes nuevos Más no tienes Gracias.